Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la licenciada Denia Silva Corrale, docente del Centro de Educación Básica Tiburcio Carigas Andino número 1 de Monjaraz Marcovia Choluteca. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poderles explicar el contenido Ilusión Óptica. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Mi expectativa de logro que pretendo lograr en el desarrollo de este contenido para el día de hoy viernes 25 de septiembre del año 2020 es la siguiente. Definen el término Ilusión Óptica y diferencian cada una de ellas. Daremos inicio explorando su conocimiento y para esto les pediré que realicen lo siguiente. Uno, que observen la siguiente imagen. Y número dos, que den respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo están agrupados los dados? Vean y analicen bien los dados. Correcto. Estos dados están agrupados formando un triángulo. Pero si sigues el trazo, comprobarás que es una figura imposible de hacer en la práctica. Nuestra percepción se confunde una vez más al intentar darle una forma tridimensional a la figura. Hay que ver lo que es el ojo y lo que te permite ver. Todo el rato nos engaña sin que nosotros nos demos cuenta. Pero esta imagen está hecha con perspectivas de tres dimensiones. Ahora es el momento de aprender y nuestro contenido a desarrollar, tal como se los mencioné durante la presentación, es ilusión óptica. Ustedes se preguntarán qué es una ilusión óptica. Les explicaré que una ilusión óptica es una imagen que puede percibirse con la vista de distinta forma. Explicado de otra manera son aquellas imágenes o cualquier perfección visual que puede llegar a confundir debido a que sus características que cambian según la perspectiva con las que se mira. Estas ilusiones pueden realizarse gracias a que la retina en algunos casos es difícil de engañar mediante la utilización de efectos que cambien la visual entre un objeto y su entorno. También podemos decir que muchas ilusiones ópticas te hacen ver algo que no está ahí. Cuando miramos un objeto, la información sobre lo que vemos viaja a través de los circuitos de las neuronas que comienzan en la retina, a través del tálamo hasta el cerebro. Esta información es procesada por estapa hasta ser enviada a la corteza prefrontal donde el cerebro le toma las decisiones. También para el desarrollo de este contenido conoceremos los tipos de ilusiones ópticas. Y entre estas tenemos como número uno, ilusión óptica fisiológica. Son las imágenes que se quedan impresas en nuestra vista después de observar un objeto muy luminoso o el estímulo adaptativo ante patrones cambiantes muy contrastados o en definitiva como consecuencia de un exceso de estímulo visual, brillo, movimiento, color, parpadeo, etc. Todo esto ocurre cuando sufrimos un deslumbramiento o nuestra retina sufre un ligero estrés al mirar un determinado objeto al que no puede adaptarse. Por ejemplo, mira la imagen y del mismo modo mira la cruz del centro durante unos segundos y verás como los puntos rosas desaparecen. Otro tipo de ilusión óptica es las ilusiones ópticas cognitivas. Las ilusiones cognitivas son aquellas en donde nuestro cerebro interpreta erróneamente lo que ven nuestros ojos. Este tipo de ilusiones ópticas pueden hacerse a través de diversos experimentos que se dedican a atacar determinada vulnerabilidad de la visión. Un ejemplo, la imagen que se observa cuando viajamos por una carretera observamos que aparentan algo diferente a lo que realmente presentan. La vista es uno de los sentidos más maravillosos que poseemos. La vista nos permite captar las formas, colores, luces y tamaños de todo lo que nos rodea. El principal estímulo de la visión es la luz y el campo receptor es la retina. Aquí también conoceremos acerca de las divisiones de las ilusiones cognitivas. Y entre estas tenemos como número uno, ilusiones de ambigüedad. Estas son figuras que presentan dos alternativas de percepción no simultánea. El sistema de visión humano, como otras partes de la anatomía del cuerpo humano, es fruto de la evolución y reto a que sea visto sometido el ser humano con su supervivencia. Como consecuencia de esto, el sistema de visión humano responde a unos patrones mejor que otros. Además, puede autoengañarse al aplicar pautas de interpretación en situaciones ambiguas, por la existencia de ilusiones visuales, ambigüedades o inconsistencia. Uno de los ejemplos de ilusión es la espiral de frases. Existen otros ejemplos, como los que se muestra en la siguiente figura o ilustración sobre las ilusiones ópticas. Otro problema es que una figura puede tener más de una posible interpretación, o sea, en otras palabras, la figura puede ser ambigua. Múltiples interpretaciones pueden coexistir. A una puede determinar a la otra. Otra división de las ilusiones cognitivas es ilusiones de distorsión. El dibujo consiste en errores de percepción del tamaño, la longitud, la curvatura, los ángulos o cualquier otra propiedad geométrica. De hecho, todos los dibujos, pinturas y fotografías que representan una perspectiva se incluyen en las distorsiones o deformaciones, puesto que se modifica la propagación relativa de dimensiones y los ángulos para aparentar distancia y profundidad, es decir, tridimensionalidad. Observemos la imagen. Esto es un marco de París. Parece que hay un globo terráqueo gigante en 3D, cuando en realidad la figura es plana y bidimensional. La tercera clasificación de las ilusiones cognitivas es la ilusión paradójica. Estas nos presentan objetos imposibles. Las paradojas se refieren a situaciones, a los razonamientos que escapan de la lógica que el sentido común señala, produciendo un efecto de contradicción e incertidumbre que nuestro subconsciente rechaza como verdadera. El arte ha dado también muestras de preocuparse por esta situación y algunos creadores han querido jugar o engañar nuestros sentidos con imágenes imposibles y trucos visuales. En la imagen de arriba podemos ver el cubo de Necker, donde hay una recreación de un cubo imposible, pero que nos ilustra la clave del efecto óptico. Esta línea vertical, que según la imaginemos por delante o por detrás de la transversal, dará lugar a una u otra perspectiva. Nuestro sistema de percepción visual hace su trabajo de forma automática, pero en este caso la podemos obligar a variar fijándonos en uno de los dos cuadrados, de modo que la interprete como la parte frontal del cubo. Como cuarta y última clasificación de las ilusiones cognitivas, tenemos las ilusiones ficticias o alucinaciones. En estas se perciben imágenes que en realidad no existen. Las alucinaciones suelen ser consecuencias de estados de alteración mental. Se consideran ilusiones, los espejismos, entre hologramas, irradiaciones y hologramas. Todos estos tienen en común que tienen la capacidad de distorsionar la realidad. Hay que tener en cuenta que estas ilusiones pueden ser creadas mediante efectos visuales prevenientes, preparados o simplemente por causas naturales. La relación que existe entre el ojo y el cerebro es lo que permite que una persona sea propensa a percibir imágenes y objetos que no están presentes o distorsionando su forma. Sin embargo, algunos consideran que los espejismos no son realmente ilusiones, aunque tienen las características de engañar la percepción de quienes lo ven. Esto se debe a que estos fenómenos ocurren en combinación con causas naturales, como los reflejos del agua, cambios en la temperatura, el aire y otros factores que dan como resultado que se perciban imágenes u objetos que no están allí. Como resultado, el observador ve el objeto y su imagen reflejada en el suelo. Esto le lleva a pensar si se encuentran en el desierto que existe una masa de agua que origina esta reflexión o una zona en el pavimento si se conduce por carretera. Ambos desaparecen cuando se logra su alcance. Llegó el momento de mostrar lo aprendido durante el desarrollo del contenido dado el día de hoy y esta vez lo haremos observando la imagen que se nos presenta y trataremos de dar respuesta a las preguntas que se hacen. Solo crees lo que ves. ¿Cuántas patas tiene este elefante? Hay muchas ilusiones ópticas que corren por internet y muchas de ellas no son tan difíciles como se pueden imaginar, pero con esta del elefante sin dudas que se rascarán la cabeza. Es un dibujo sencillo que les hará mirar dos veces, tres veces o cuatro veces. Es así de confuso. El dibujo se volvió popular en la década de los ochenta, pero en la actualidad ha vuelto a ser utilizada por muchos psicólogos. Utiliza su imaginación para identificar sus patas. ¿Cómo lo hará? Para finalizar con el desarrollo de la clase, vamos a valorar lo aprendido por el día de hoy durante este proceso de aprendizaje. Tomaremos papel y lápiz y responde a las siguientes preguntas. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada en la clase del día de hoy. Y espero que esto haya sido de mucho aprendizaje. Además, que pongan en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos. A la vez, les motivo a realizar cada una de las actividades planteadas en esta área curricular. Les espero para el desarrollo del próximo contenido. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!